En segundo lugar, quiero señalar que hemos participado de esta Comisión de Constitución, hemos apoyado la idea de legislar porque estamos convencidos que hoy día la clase media está tremendamente sobreendeudada. Frente a la nula participación por parte del Gobierno en transferencias directas a micro, pequeñas y medianas empresas, un cuarto retiro se vuelve absolutamente indispensable para ayudar a muchas empresas que están votadas, microemprendimientos que no han podido levantar cabeza producto de las consecuencias del COVID-19. Quiero señalar que evidentemente no es para muchos sectores seguramente la mejor política pública, pero hoy día obligamos al Gobierno a sentarse en la mesa también para pensar respecto de un proyecto de futuro. Tenemos que garantizar la tramitación de la reforma de pensiones o una ley corta que permita garantizar buenas pensiones para el futuro. Nosotros no podemos patear para adelante una responsabilidad que la ciudadanía nos entregó al elegirnos como parlamentarios para garantizar un buen sistema de pensiones para Chile y donde las AFP dejen de lucrar y abusar de los chilenos y las chilenas.